Como les comenté, veo un Juárez con muchas necesidades, veo un Juárez abandonado, veo un Juárez sucio, veo un Juárez que realmente la gente no se está preocupando por salir adelante, por sacar a Juárez adelante. Yo lo que estoy viendo es que solo se están peleando, que hay luchas internas por las cuestiones políticas. O, si no vemos de otra forma, ¿por qué cuando vienen elecciones se dedican a hacer construcciones, inversiones y demás cuando tienen los 365 días del año para trabajar aquí en Ciudad Juárez? Por supuesto, voy por el Partido Revolucionario Institucional, que he militado ya hace bastantes años, que bueno, que sí le ha pegado mucho. Creo que hemos pagado mucho ya en el 2018 por todas las cuestiones que vivimos, que todos sabemos. Sin embargo, en todos los partidos hay gente mala y hay gente buena. Yo me considero la gente buena dentro de este partido y quiero decirles que al día de hoy yo veo, leo los medios, los veo a ustedes, teléfonos, correos y demás y veo las pugnas, veo los odios, veo las venganzas que existen más allá. Yo creo que debemos de dejar todo eso, porque si se va a trabajar con el odio, que yo veo que existe tanto de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, no vamos a llegar a nada. Necesitamos agarrarnos de la mano, dejar tanta cosa, tanto egoísmo, tanto, como lo puedo decir, el odio, las venganzas para poder sacar a fuerza de la mano.